¿Cómo podemos activar los drops en nuestro canal de Twitch? Eso es lo que voy a mostrarte en este vídeo, dónde tenemos que ir, cómo los podemos activar para darle una recompensa a nuestros seguidores. Bienvenido a Tecnopatial, tu canal de tutoriales y marketing digital, que si no nos conocías, tenemos que le eches un vistazo a nuestro canal, muchísimos tutoriales de varios temas distintos, sobre todo la nueva lista de reproducción que estamos haciendo de Twitch, que si estás empezando te va a interesar y además nuestras listas de OBS Studio y Stream Elements, dos plataformas imprescindibles para hacer stream tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook Gaming. Pero vamos a lo que nos interesa, cómo activar los drops y nos venimos a Twitch. ¿Qué tenemos que hacer para activar los drops? Pues lo primero que hay que hacer es irnos al panel de control. En la parte superior derecha, en nuestro perfil, le damos clic y nos venimos al panel de control del creador. Ya estamos en el panel de control del creador y en el menú de la izquierda nos tenemos que venir a Recompensas del Espectador. Y aquí tenemos la pestaña de los drops. Entonces lo primero que vemos es activar drops. ¿Qué hay que hacer para activar los drops? Pues obviamente hay que darle clic a esta opción. Una vez la activamos, como ves, tus seguidores recibirán una alerta cuando tengan la oportunidad de ganar botín en el juego. Es decir, los drops son recompensas que le damos a nuestros espectadores de un juego en concreto por estar viéndonos en directo. Por ejemplo, vamos a ver una de estas campañas, esta de aquí por ejemplo. Y fíjate que estas son las recompensas que van a recibir tus seguidores por estar viéndote durante un tiempo. Fíjate como aquí pone una hora, aquí pone tres horas, cinco horas. Es decir, por estar una hora viendo tu stream, tu seguidor recibirá esta especie de arma en este juego en concreto. Por estar tres horas recibirá esto, por estar cinco horas recibirá esto, etcétera, etcétera. Estas campañas las pone Twitch. Es decir, yo no me pongo a jugar a un juego y sea el juego que sea, tengo drops activados. Siempre que empieces a jugar un juego, te recomiendo que vengas aquí a la pestaña de drops y veas las campañas que hay activadas. Y si ese juego que estás jugando tiene una campaña de drops abierta, vengas aquí y la actives. Yo hasta ahora estaba jugando al Hogwarts Legacy, que por desgracia acabó ayer mismo la campaña. Me hubiese encantado enseñártelo. Pero para que veas cómo funciona, como te he dicho, lo primero que tenemos que hacer es activar los drops y luego lo que tenemos que hacer es activar la campaña. Por ejemplo, vamos a buscar esta campaña de Overwatch 2. Le damos clic y fíjate como aquí nos pone cierta información y nos pone lo que debemos hacer nosotros. Conecta tu cuenta de Twitch a la cuenta de Overwatch 2. Es decir, no solo tenemos que activar los drops, sino que tenemos que también conectar nuestra cuenta de Twitch al juego. Aquí tenemos el botón, simplemente le daríamos a conectar. En este caso nos redirige a la web de Battle.net. Aquí iniciaremos sesión con nuestra cuenta de Battle.net y la vincularíamos con Twitch. Una vez esté vinculada, ya nos saldrá que esto está vinculado y nuestros espectadores ya podrán recibir estas recompensas por vernos en directo. Así es como podemos activar los drops en nuestro canal de un juego en concreto. Y antes de acabar, comentarte que a tus seguidores se les enviará una notificación cada vez que actives los drops de un juego. Pero para los que no te siguen sepan que tienes los drops activados, lo mejor es que lo pongas en el título del stream. Nos venimos al gestor del stream y para que veas un ejemplo, claramente vamos a editar la información del stream. Y el último stream que hice, que fue de Hogwarts Legacy, como ves aquí entre paréntesis, puse drops activados. Esto seguramente habrás visto muchos streamers que lo ponen en el título y es que sirve para que la gente que no te sigue sepa que tienes los drops activados de ese juego y entren a ver tu stream. Es una buena forma de enganchar a gente. La gente entrará a tu stream para conseguir las recompensas y si eres un buen streamer es posible que se queden contigo y te acaben siguiendo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para activar los drops. Activarlos, comprobar que la campaña esté abierta y conectar el juego con nuestro perfil de Twitch. Espero que te haya servido este tutorial. Si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios. Y para acabar te voy a dejar con este vídeo que te muestro cómo podemos eliminar los clips de nuestro canal de Twitch. Tanto los que creamos nosotros como los que crean nuestros seguidores. Un saludo y nos vemos por el canal.